Música Bien y ya estamos de vuelta con más de Latin War Arroba Latin Wars Por en todas las redes sociales Nuestro canal de Youtube que debe estar por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por allá Por aquí, bien Latin Wars Por Este programa lo van a poder disfrutar Lucho, vamos a comenzar hablando Un poco sobre esos comienzos En el tema de las redes sociales El tema de las redes sociales Ha tenido un auge increíble Me atrevo a decir que es lo que Lo que maneja el mundo hoy por hoy Y A ver, ¿cómo Fueron esos comienzos? Contigo y el tema de las redes sociales Mira, las redes sociales toda la vida Toda la vida me ha llamado la atención Desde Facebook O sea, todas las redes sociales por las que he podido estar Hay unas en las que me he descargado Y realmente no tienen el suficiente auge Y que si al año extinguen ya de una vez Pero siempre trato de descargarme de todas las redes sociales y ver Cuando decidí iniciar en redes sociales para hacer contenido Yo tenía las redes sociales normales Como una persona normal que subía una foto con su mamá De un cumpleaños se tomaba la foto con la torta Y todas las cosas Pero me empezó a interesar muchísimo Lo que estaba pasando con Vine Vine era una aplicación que te permitía subir un video de 6,4 segundos Exacto O sea, tenías que ver cómo hacías algo increíble Podía hacer algo de risa Podía hacer un paisaje Podía hacer cualquier cosa Pero tenía que ser en 6,4 segundos O sea, era un reto prácticamente Cuando yo me causó muchísimo interés en la aplicación Decidí como que indagar acerca de comedia Porque era lo que más viral se hacía Y me gustó mucho lo que hacían varios influencers norteamericanos Y yo dije, ok, si nosotros en Venezuela lo hacemos, chévere Empecé a investigar un poco más Y ya había venezolanos haciendo esto Incluso colegas que todavía siguen haciendo este tipo de videos Como Isra de Corcho, estaba Velardo, estaba Zampins Habían varios que todavía están activos en redes sociales Y ahí fue, ese fue el momento donde yo dije Ok, yo creo que nosotros podemos hacer un gran movimiento Y podemos viralizar bastante cualquier situación que esté pasando Porque al venezolano le pasan cualquier cantidad de cosas Y ahí es donde nace la creatividad A ti no te pasó como pande, ¿no? Que en el colegio de repente, bueno, no hacías nada Sino que tú sí tienes más o menos cara de que más de una vez Llamaron a tu mamá por el tema de la conducta Y el tema de los chistes a los profesores, ¿sí o qué? Sí, bueno, le pueden preguntar a mi mamá personalmente Arroba Rosa Toro Q Ella ahí va a hablar con ustedes Incluso ella es influencia, ella es buena, sí, sí, sí Ella tiene seguidores Es la que ella me ve y me dice ¿Y tu mamá dónde está? Que quiero tomar una foto con ella Y que bueno, no estoy con mi mamá todo el día Pero bueno, mi mamá es la encargada de responder esa respuesta ¿Cuántas veces te expulsaron del colegio? Mira, no sé, pero sí me tuve que ir de un colegio Porque, bueno, por muchos problemas Y sí, bueno, tuve que irme a mitad de año Mira, Lucho ¿Te ha cambiado la vida después de las redes sociales o no? Sí, pero esta pregunta es un poco... Sí, pero no es que me ha cambiado la vida de una manera extraordinaria Siento que le cambia la vida como le cambia la vida a un médico Una vez que obtiene su título Como le cambia a un abogado Una vez que ya empieza a trabajar Por lo que se preparó por tanto tiempo Yo soy comunicador social Yo me gradué Y realmente decidí entrarme a todo esto Y todo me cambió cuando, claro Me empezaron a reconocer por todo lo que yo estaba haciendo Y ya empecé como que a tomar una carrera profesional Ya me vieron muy serio en esto, muy constante Y sí me cambió la vida porque me estaban tomando de otro lado No es normal que un día te llegue un mensaje Y que, hola, ¿cómo estás? Yo soy una venezolana que estoy viviendo en Japón Y te sigo, te felicito Y que, ok Venir de tener la idea A que ya la idea haya sido aceptada Y que te estén siguiendo y apoyando Porque es un apoyo Yo a veces duro unas horas sin publicar algo O en unas vacaciones cortas de un fin de semana Que me quise tomar el lunes el teléfono Con muchísimas notificaciones de que ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Por qué no apareces? Y tal Ya ahí la vida te empieza a cambiar También las personas en la calle Que te apoyan muchísimo con el trabajo Ya somos un equipo Empecé siendo yo solo Y ahorita somos una gran cantidad Somos miles de personas que estamos Tras este proyecto Porque es eso No soy solamente yo pendiente de mi trabajo Sino que ya es una comunidad como tal Y si te cambia un poco la vida No lo voy a negar Esa combinación con Pande También en redes sociales Les ha traído mucho Muchas cosas buenas Y Pande me contaba que Han estado en festivales importantes de Venezuela El Octoberfest, el Rumbón, de Caracas Pero hay cosas que vienen Con el tema de Dominicana Por ejemplo Hay una invitación para España Con todo el proyecto Bueno, el año pasado Tuve la oportunidad de visitar España Fui a Chile también Y pasé un rato por Guayaquil Y hay mucha receptividad Hay muchísimos venezolanos Que están ahorita alrededor del mundo Y que siguen Y les interesa poder disfrutar De lo que tú haces en vivo Y se puede hacer la negociación Y sí, hay muchísimas propuestas Hacerlo no es fácil Por muchos temas que ya conocen De la situación de nosotros Pero La meta de nosotros este año Es llevar sonrisas Y poder ver a esos seguidores A esa comunidad Que tanto nos ha apoyado Ir a visitarlos donde están Para bueno Para darles un pedacito de Venezuela Allá donde están Lo queremos hacer ¿Tú cantas? No, no canto Nada ¿Describes tampoco? No, pero Si tengo muchas ideas Esa parte Se la dejo ya a Pande Pero yo soy como más de Mira esta temática Esto puede llamar la atención Vamos a hablar sobre esto Y bueno Pande hace Cualquier cantidad de cosas Yo lo ayudo con una u otra cosita Pero más que todo Al tema Cuando hacemos contenido De canciones El crédito Totalmente En un 90% Se lo tiene que llevar Pande Tú sabes que Pande Para irnos a la pausa Me dijo a mí Que ustedes habían grabado Una canción De Venezuela ¿No te acuerdas de un pedacito? Sí, sí Este Venezuela es tan hermosa Que en solo media horita Puede llegar a una playa Y tomar zona en Margarita Por ahí va la cosa Pero si tú quieres ver este video Y quieres ver Y escuchar la canción Lo que tienes que hacer es fácil Bueno Ahorita te la pongo aquí Y para que te la aprendas Y la cantamos entre todos Porque ya eres un buen muchacho Ya Sí Bueno Ingresen Arroba Pande Sousa Arroba Lucho Mosqueda Ahí está La canción que le hicimos a Venezuela Bien Con Lucho Mosqueda Nos vamos a la pausa Latin Words 4 En todas las redes sociales Nos vamos a la pausa Regreso más De estos par de fenómenos Aquí en Latin Words 4 Te lo queемся si esto spreadan nasceu Lucho Mosqueda Upp. Lucho Mosqueda